¡Bailar con auténticos subnormales! Desde el corazón, con el alma, y con besos en la boca Vamos revenidas, hoy te acabas de empezar la festa Es cachan cuchas, es cachaneras Es cachan cuchas, es cachaneras Me he hecho en cuchas, es cachaneras Es cachaneras, de mentiras a noeras Es cachan cuchas, de syanti hangra Es cachan cuchas, no exactas Es cachaneras, de delad... ¡No me tomas va esa idea! Es cachan vacaneras Es cachanera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!